¿Qué es lo que se ha hecho? La ley, darle mayores elementos a la Comisión de Búsqueda. ¿Esto va avanzando? ¿Cree que contra esta cooperación? Pues no es algo que competa a la Fiscalía, esto está en manos del Congreso y estoy segura que siempre se ha manifestado por parte de los diputados la disposición de poder fortalecer a las instituciones y todos los mecanismos para poder fortalecer lo que tiene que ver con el trabajo de colectivos. ¿Cuántas personas han sido identificadas? Se hablaba casos muy concretos y específicos. Quisiera yo evitar por el tema de la veda, dar información, pero saben que siempre hemos tratado de esforzarnos desde la Fiscalía para dar resultados. Ya después de que pase también el proceso electoral, daremos mayor información de todo lo que estamos haciendo. ¿Podría confirmarnos entonces? ¿Ha habido más identificación forense? Estamos trabajando como nunca se había trabajado en la Fiscalía General de la Sala. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.